Una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a Ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi boca y estandarte, mi salvación y luz. Una cosa clara que pueda impedir. Que yo viva cada día cerca de Ti. Con mis manos sentadas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Te exaltaré. 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 Una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a Ti, Jesús. Te exaltaré. Te exaltaré. Te exaltaré. Te exaltaré. Ninguna cosa nada me puede impedir No me va a dar y no me va a dar la vida Siempre a mí Con mi palo calzada Con todas mis almas Con todas mis fuerzas Te saltaré Gloria y honor Con gran y poder Siempre será Con tus manos calzadas Con todas mis almas Con todas mis fuerzas Te saltaré Gloria y honor Con gran y poder Siempre será Al unicornio Al unicornio El unicornio Al unicornio Aguiar